Diferentes actores formaron parte este martes de la socialización del Consejo Territorial Consultivo en Derechos Humanos, mismo que pretende ampliar distintas acciones derivadas de forma interinstitucional a lo largo del litoral atlántico. Este es un primer acercamiento, se han hecho presentes instituciones y organizaciones de sociedad civil trabajando en derechos humanos. ¿Qué se busca con esta iniciativa? Con esta iniciativa es cumplir con el mandato de la Secretaría de Derechos Humanos y obviamente del mandato del gobierno en el sentido de la construcción de la nueva política para la protección y garantía de los derechos humanos en cumplimiento también a los compromisos internacionales de los cuales el Estado es parte y ha firmado y ratificado varios instrumentos. Entonces la Secretaría de Derechos Humanos como órgano del gobierno hace esta implementación a nivel nacional y en este momento estamos en 12 ciudades y una de ellas es la CEIBA. Dicha implementación desde ya genera expectativas entre organismos defensores de garantías, a efectos de propiciar un mayor trabajo y cobertura a nivel regional. Sabemos que ya culminó la primera que se había elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos y otros actores importantes pero que a la vez quedó en una política más que todo idealista y que no se concretizó por muchos factores como se nos está socializando ahora y requerimos en ese sentido que haya una gran participación de diferentes grupos en condición de vulnerabilidad, de sociedad civil que participen en esta nueva elaboración de política de derechos humanos y sobre todo también que haya una evaluación más continua, un monitoreo más continuo de esta política. Esta política pública fue aprobada en el 2013 y ahorita venció en el 2021 por lo que ahorita le están haciendo una reforma entonces nosotros tendríamos la oportunidad de poder ingerir a través de la Secretaría de Derechos Humanos y a través de obviamente de veedurías sociales o algunas estadísticas que nosotras tenemos para poder agregar acciones a esta política pública de derechos humanos. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, Josué Romero.